Amigas y amigos del Montonero, entre las novedades curiosas que nos presenta el Congreso de la República está el de una congresista, la señora Digna Calla, que no tengo el gusto de conocer y debe ser una persona muy calificada, pero no lo voy a juzgar por eso, sino porque ya ha pedido una nueva licencia por dos meses más, con lo cual va a estar pues con licencia el Parlamento 7 7, 8 meses, mejor porque no venga, pues no, que se vaya y que no regrese, ¿no? Y la verdad me parece poco serio, ¿no? Porque en principio los cargos públicos son locales, o sea, si yo soy ministro, si yo soy director, si yo soy regidor, yo debo estar acá, en la localidad, y claro, con licencia podemos estar todos, pero con un tiempo prudencial, cuando uno tiene pues ya 8 meses de licencia o más, ¿no? Eso ya se ve poco serio, o sea, se ve poco respaldo a la institución, poco respeto, digamos, a los electores, ¿no? Y además, este, ¿qué se puede hacer desde fuera, no? Esa no es la idea. Esto ponen entre ellos un poco dos cosas. Uno, la capacidad del Congreso, que no la tiene, de controlar a sus propios miembros. ¿Cómo es posible que haya una congresista que esté de licencia hace 6, 8 meses y no pasa nada? Nadie dice nada. Los periodistas lo descubrieron. Y dos, ¿qué puede hacer desde afuera? No puede hacer gestiones, no va a la semana de representación, es difícil que presente proyectos de ley, que estén empapados, no va a ir a las comisiones, es evidentemente que es donde está pues el debate, ¿no? Entonces, esta señora debería estar fuera. Deberían denegar la licencia y llegar al caso que se vaya del Congreso, ¿no? Porque no le interesa, es obvio. Tiene otros intereses muy respetables. Sus hijos la traen mucho, lo cual lo entendemos. Está allá con su familia, con su marido, todo, todo es digno de aplauso, pero para eso no se es congresista. Debería irse. Y lamentablemente el Congreso está dando tumbos y tumbos y tumbos y más tumbos y está cuando cómplice de todos estos desafueros que existen en el Congreso, ¿no? Ya sabemos cuáles son. Este sería uno más. Espero que esta licencia que ha pedido sea denegada y que simplemente se vea obligada a regresar o que se ausente del Congreso porque lamentablemente pues no hay la renuncia. Una cosa que debería pensarse en el futuro, ¿no? La capacidad de renuncia de parte del congresista en determinadas situaciones porque si no se podría también extorsionarlos o abusar de ellos, como ha pasado en otras circunstancias. En fin, esto hay que verlo porque está por sí el prestigio, digamos, del país, de la institución y del mismo Congreso de la República. Muchas gracias.